seguimos con el desafío 2.12 del capítulo 2 el reino enano todos los héroes que cogimos fueron free to play héroes gratuitos porque no hace falta héroes de pago esta etapa está fácil aunque la tercera parte estaba un poco complicada porque primadona se pone eléctrica literal y empieza a curar y se te muere la gente entonces tienes que tener mucho cuidado con sparky no dejarlo que se baje mucho la vida porque él es el tanque en este team y te necesitas que él aguante ahí todo lo que le vayan a tirar bien la primera y la segunda parte es muy fácil no es tirar lo que tú quieras y como tú quieras pero la tercera parte si va a ser mucho más complicada ya que tienes que tratar de estuñar a todos los héroes al mismo tiempo y ir matando con la enana a todos los más gordos del equipo a decir a los tanques enemigos porque si no te va a ser muy muy difícil completar el desafío bien aquí es bastante fácil se queda prácticamente primadona después que todos mueren pero te metes como un minuto después 30 40 segundos tratando de matarlo a ella sola porque ella se la pasa recuperando vida recuperando vida recuperando vida en la bobería ese y entonces yo voy a adelantar un poco el vídeo pero bueno ya ustedes saben ya que esto es lo que hay chao